Oh, se me corto la piola, wea. Bueno, aquí vamos subiendo donde AFIK Bike. Vamos a darle una mantención a la arquilla. Que está con un sonido raro, alias necesito más tensión, no sonaba así, así que vamos subiendo. Creo, creo, vienen la que vienen ahí, si no, vienen la otra. Ya, estamos llegando, ahí en la esquinita. Bueno, Roder, ¿cómo ha estado, compa? Oh, asado. Hermano, te traigo la... Espera que me sacarle el artefacto sonícito. ¿Qué dice el doctor AFIK? ¿RTN? Sí. Yo le eché aire hace como un mes y medio, pongámosle ahí con un crónico. Con el André, y de un momento otro empezó a tener el sonido, pues. Y empezó con el clack, clack. Entonces empecé a revisar la bicicleta, y acércate que tenía suerte los pernos del freno. Pum, lo apriete. Se fue un tiempo, y después que se activó, se hizo como el PAM, el TAMk. Como a un resorte o algo, y después me conseguí una llave, pues. Y me funcionó el chlo, chlo, chlo. Y quedó escribiendo el sonido. Pasó otra vez y una semana fue. Y le volvió el sonido, porque después fui a meterle la llave, y no sonaba ni para allá ni izquierda ni derecha. Entonces, ahí queremos, ya en manos, te la dejo nomás No, no, ya está guapo, a mí me aporta, se ve bien Vale, cuídese, bro Uy, me voy a pie Bueno, ya dejamos la atleta ahí, on the laughing Vamos a ver que todo resulte bien con la horquilla Poder encontrar los retenes, va a estar ready Ready para la pinche carrera que se viene, estoy motivado Super contento de que vamos a participar en una nueva carrelita Así que nada, se viene Bueno, aquí vamos caminando al taller del AFIC Dejé la Hardie unos días ahí para que me revisara la horquilla Viera que tenía Y vamos a ver cómo quedó, pues Creo que estaba bien gastada, tenía un desgaste en una de las barras Y rodeó el tornillo por ahí, por allá, fue tanta machineada que le hice Pero aquí vamos, a buscar a la Hardie Estamos llegando ahí al taller del AFIC Sí Yeah AFIC Oh, ya me sale Ostia Yo estaba suelta la hueco Que pasa No siento lo que ha hecho, lo que ha hecho, que no es loco ¡Qué buena! ¿No queda de locos? Tengo que jugar con las pasillas de 100% y... ¿Ya? No, si, bú. Ya, bueno, está bien. Si... ya... Pasando la carrera, le voy a buscar una forma de extensión como la escultura, ¿no? ¿Pasillas? ¿Quién quedas fácil? No, ni a ganar, no sabes! ¡Pues de cabeza! Yo voy a ir, te dejo. ¡Puede ser hermano! ¡Vamos, ya ahorita! Cambia, joder, cabezas. Vale la pena, weón. De real, vale la pena. Sí, qué bien. Bueno, ya vamos encaminándonos para ir a la carrera JK Line. Hay un punto de encuentro aquí en Rendish, con Salvador Allende. Nos va a tirar un camioncito para arriba y... Para no llegar tan molido por la subida. Así que, pues lentamente. Bueno, ya vamos llegando acá. Vamos a ver si vivo el camion. Para que nos tire para arriba. Bueno Manu, ¿cómo estáis? Bien, ¿y todo el rey? ¿Bien, brother? ¿Buen rastas? Manu, un gusto ver sus videos. Bacan. Bacan, bacan. Choque de rígidas. Choque de rígidas. Va a estar bueno, hermano. Jajaja. Bueno, aquí vamos a subir por la cadena, ya que hubo un accidente... ¿En cuál ruta fue de rastas el accidente? ¿26? Ruta 26, kilómetro 12. Ruta 26, kilómetro 12. Así que vamos a subir a la carrera por la quebró la cadena. Vuelve una caravana. de acogida. Oh moeten la lombra porque ven realmente. ¡Suscríbete al canal! ¿Van a subir? ¿Van a subir hermano? ¿Van a subir ahora? ¿Ahora alimar? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un abuso de la antibarra! ¡Gracias! Oh, se me salió la vena, Juan Juta mala, 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 Juan ¿Puedes ver la guía? No viene nadie, no. ¿Puedes ver la guía? ¿Sabes esta la guía? hay que seguir la misma línea y nada más, gira vamos La freno mucho Está muy muy rígida Me deja loco Acá ya más piola Acá ya más piola Acá ya más piola Sí, hermano Me trajo caleta en esa parte ¡Vamos, JP! Ven, hermano, ¿te bloqueaste ya? Sí, yo me tiré Yo pensé que ya el otro va a estar mejor Pero el freno delantero no tengo que apretarlo, hermano ¿Se frena? Me entierro, hermano Es que está muy suelto, ¿no? Sí, igual Hay que saber el equilibrio ahí Yo lo que hago es que le voy a hacer un poquito a la roca Ya La trasera que se coma todo, pero la delantera que no se pierda Y después cuando ya veo que está más derecho Me descono a la roca que venga Pero ya más abajo No, cuando arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eso! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, bueno ¡Mira, mira! Tenemos presas de madera que son 6 años ¡Ay, se tira! ¡Uy, se tira! ¿Presas no tiene frenos, p***? Si uno hoy tiene equilibrio Se da el puerto con los pies Se tira en la pajada y se da en las patinas ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Oh! ¡Qué ojalá, qué ojalá! ¡Es loca! Así que yo creo que si se mete a esto ¡Oi, 6, 6 años! No están en el seno ni unidades ¡Pоньera está en laWindows Mari ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Fárcor, wey! ¡Dale! de alto tonelante y cae dale 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 asi que ahi estoy si bien bien dale laitita dale 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 laitita eso en los olivares ya ¡Vamos! dale 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 oye hace viene bomba viene bomba menudo oh ¡Oye, en la tope! ¡Oye, en la tope! ¡Oooh! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Qué alera! ¡Qué alera! ¡Qué alera! ¡Venie bomba! ¡Gale, dale! ¡Dale, dale! ¡Opa! Gracias. ¡Dale, Charro! ¡Vamos! ¡Dale, dale! Oh, 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 oh! Vamos 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 ¿Es la última? Sí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos aquí, tío! ¡Aquí, tranquilo! ¡Dale, hermano! ¡Dale! ¡Que me salieron los pies, güey! ¿Viste si es por ahí? Yo sabía, es por arriba ¡Aquí está nomás por toda esa abriga! ¡Hermano! ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Pero por qué estaban los prígidos! ¡Oh, prígido, hermano! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dale, dale, brother! ¡Aquí está! ¡Pues está el frero! ¡Bien, amigo! ¡Uh! ¡Uy! ¡Bien, amigo! ¡Vamos! ¡Tiene bajate el agape ¡ метado! ¡Bueno, ven! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Gabi! ¡Dale, dale! ¡Hasta este! ¡Yeah! ¡Esta, Gabi! Tengo pillada algo de aso. ¿Dónde está la...? ¿Porque se pilló el cambio? Ahí está, ahí suelto. Oh, se me cortó la piola. ¿Se me cortó la piola? Voy a revisar ahora. Voy a tratar de arreglarla. Ahí están los toques. Se salió del perno. Voy a colocarla ahora. Ojalá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Le bajaste todos los cambios, hermano? Sí, está en el más chico, ¿no? Sí, el más pesado. Ahí está. ¿Buen día? Sí, acá hermano. Sí, acá. Sí, aquí. Sí, aquí. Y de la otra categoría, ¿quién está? Perfecto. Ya, está el también. Sí, está el que me hace de la... Bueno, hermano. Bájale, eh. Conchito, ahora. Dale, un cambio, porque acá le parece que hay cambio. Bájale, bájale, eh. Más pesado. Más pesado. Ya, ya, ya. 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 Entonces sería... El Dander, el Sebato, el Rodrigo Vega, el Estefano, y el... Ahí le dio más pegas. Ya. Ya, dale, eh. Ya, dale, eh. Vamos a esperar a los tíquitos que lleguen. Abajo, bíjito. Hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Ya. O solten ahí por el... No, parece que no le dejé holgura, o si? Sí, por si. Ya. Ya. A ver, dale. Este va con uno más. No, no. Este va con más cuta y no tiene regulador acá. Tampoco te deja... Estás regulando acá. Es que son los límites estos. Ya, necesitas regulador acá. Compañora, quiero ver. Qué chucha. Ah, están acá. Ah, no. Lo otro, hermano, es que esté sin piola y con los límites. Lo podría dejar como en este. En el tenúltimo, o quizás... Ah, pero sin piola. Sin piola. Sin piola. Y con el puro límite. No, o sea, ahí no va malo con la piola, sí. Es que es la seguridad de la... Ya. Ya. Ya, está ahí no va malo entonces. Ya, está ahí no va malo con la piola. Si. 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 Si, Juan. Si, Juan, si. Si, Juan, si. Si, Juan. Mira, están demasiado tensas, Juan. Mira, están muy demasiado tensas, Juan. Si, Juan, si. Debes darles un poquito más a la funda para que haga esto. Si. Para que tenga la curva. Para la parte va a ver, claro. Cuando haces la levantación cambien la disabotación. Si, bueno, hay que cambiar la pión igual. Si, pues no, todo el rato. Ya. Buena, Juan. Ya. Todo el rato. 10 segundos Vamos, te cuento 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 10 segundos 10 segundos 10 segundos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Oh no! ¡Ah la verga! ¡Ah! ¡Va denig! ¡Ah! 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 murió el asiento murió el asiento murió el asiento pero mal no me senté murió el asiento murió el asiento siguen culi rígidos 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 maldita de nuevo se va a explotar segundo jose contrera jose contrera ahi esta el hombre ahhh brutal bravo un aplauso para la amiga ¡Bien! 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 ¡Algo, algo! ¡Bien! 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 ¡Las hemos motivado! ¡Sí hermano! ¡Bien! 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 ¡Se rompió la tija! ¡Se va a hacer seguir para acá! ¡No me caí! ¡Tiré para el lado! Bueno ya voy de vuelta ¡Bien! 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 Es el que va primero como esperoo nos porta Seguimos jugando experiencia surviertoX raider andar detonado Desde acá en Tofita Muchos muchos tesoros mucho oro en estos cerros para tenerlo mar ¡Y aquí! con mi guagua sin asiento